Música 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 pero usted dice que estamos en el campo, no la perfeja ah bueno no tienes copas de plástico si consigues uno de plástico mejor porque uno nada más te agarro si porque es que se puede romper pero si consigues uno de plástico mejor o a ese me puedes hacer un ese de refresco a lo cortas nada más y es que ese todavía pero no te preocupes